Son las 7 y 42 de la mañana. Este bloque es auspiciado por Gran Hotel Potrerillos. Allí quisiéramos estar, precisamente, retosando en sus prados, con sus viñedos y a la orilla del lago, que está repleto. Pero, bueno, ha vuelto Damián de Pache, nuestro columnista económico. Buen día, Damián, ¿cómo va? ¿Cómo va, Ariel? Buen día. Buen día. Qué gusto escucharte. Igualmente. Volviste a dar quórum, casi, ¿no? Es un día clave. Volviste a dar quórum, volviste a dar quórum. Ay, que está Argentina, que está Argentina. Qué sé yo, ¿no? Qué día importante hoy, al final. Por más que ya no es ley ómnibus, sino minibus. También es importante para que el gobierno de mi ley no quede mocho. Porque le han bajado tantas iniciativas que las que quedan son importantes también. Pero, bueno, hay que ver el esfuerzo que le está costando instalarse, ¿no? Sí, y yo te diría que hasta erróneamente ha autobajado iniciativas. Claro, es verdad eso. Como ejemplo, paquete fiscal. O sea, no entiendo, no entiendo. Hay cosas que no voy a entender tampoco, seguramente. Pero, en el caso del paquete fiscal, es una situación donde hablé con la oposición y no habría problema en avanzar en blanqueo, moratoria, mora de tributo. El problema era las jubilaciones. Pero, bueno, nada. También hubo un autocorte, ¿no? Yo creo que la mayoría de la población comienza a necesitar senderos de previsibilidad. Lo que hoy quiero que va a tratar la ley Omnibus son algunos de esos senderos de medial y largo plazo. Después quedan los de corto, que son paquete fiscal y el capítulo de reforma laboral, que ayer la Cámara de Apelaciones lo declaró inconstitucional. Eso no implica que vuelva a presentarse y ahora tener que negociarse cómo se avanza con la reforma laboral. ¡Tenés que saberlo!